Tú, justo es a ti a quien quería ver. ¿Qué pasa? ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya? ¿Te sorprende verme aquí? ¿De verdad pensaste que con solo decir un par de tonterías a gente superior me echarían? ¿Y que, wow, mágicamente, te libraste de la vellana del cuento? Claro que no, pequeño. Las cosas no funcionan así. Permíteme aclararte las cosas. Además, resulta que alguien fue a quejarse conmigo frente al director. Y, bueno, es todo claro. Supongo que con la intención de hacer que me echaran. Ya que molesto a tantas personas, soy tan mala que le haría un favor a todos, alejándome de aquí. ¿Sí? ¿No? Eso claramente no sucedió y no va a suceder. Tengo a todos en la palma de mi mano aquí. ¿Eh? ¿Cómo sé que fuiste tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que aún a pesar de todo estás intentando negarlo? ¿En serio? Ay, 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 ay. Eres tan cínico. Ingenuo, tal vez. Era obvio que esa queja no iba a ser anónima como te lo prometieron. Basta con que yo dé una simple orden para que se cumpla. Olvidas que mi familia lo tiene todo arreglado. Pero toma la suerte. Así que sí, sé que fuiste tú. ¿Qué pasa? ¿Te creíste muy listo? Pensando que si hablabas todo iba a terminar. Claro que no. Como ves, yo salí completamente impune. Así que no es eso lo que me enoja. Sino que tú quisiste perjudicarme. Tú de verdad pensaste que podrías hacer algo contra mí y salir ileso. Como comprenderás, no puedo permitir esa clase de comportamientos. Tengo que castigarte para que no vuelvas a hacer algo así. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Estás cansado de que te moleste? ¿Estás cansado de mí? ¿Crees que puedes lograr que me echen? Tendré que poner a este pequeño insolente en su lugar. Pero no lo haré de la manera convencional. Lo estuve pensando. No voy a golpearte más. No voy a denigrarte más. Haré algo mucho, mucho mejor. Porque con eso, ¿no aprenderás? Ya es algo que he repetido muchas veces. Tal vez ya hasta te acostumbraste al dolor y ya ni siquiera lo sientas. ¿Verdad? Así que pensé en hacer algo nuevo. Ven conmigo. ¿Eh? ¿Acaso te pregunté? Te estoy tomando del brazo fuertemente. Exactamente. Te dije que vinieras conmigo. Claramente no es una pregunta. Y voy a arrastrarte si es necesario. Vamos. Es inútil que te resistas. Sabes que soy más fuerte que tú. Listo. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que estemos aquí? Bueno. Vamos adentro. Ups. Parece que la puerta tenía llave. Para los dos estamos encerrados en el baño. Qué lástima. Es inútil intentar abrir la puerta. Tiene la llave. Y yo tengo la llave. No te diré en dónde. Así es. Pensé. Qué mejor tortura. Que encerrarte con la persona a la que más odias. No es así. Yo en realidad pensaba encerrarte aquí solo. Pero pensé en entretenerme un rato. En cuanto me aburra. Me iré y te dejaré aquí solo. Durante toda la noche. Hasta que alguien te encuentre mañana por la mañana. Es inútil gritar. Ya todos se han ido a casa. Lo comprobé antes de hacer esto. Pensaste que era tonta. Ahora estamos atrapados aquí. Tú y yo. En este estrecho lugar. Aquí puedo hacer lo que yo quiera. Y nadie va a escuchar tus gritos. ¿Te das cuenta de las maravillosas posibilidades de todo eso? ¿De el increíble poder que eso me da? Puedo hacer lo que quiera contigo. Y nadie se va a dar cuenta hasta mañana. Puedes gritar todo lo que quieras. Y nadie va a escucharte. Eso sí. Más vale que me entretengas. O de lo contrario. Te quedarás aquí solo. Más tiempo. Más tiempo. Esta decisión. Tendrás que actuar para entretenerme. Ser mi... Payaso de feria. Ay. Yo sé, yo sé. Estás enojado. Y tu rostro solo me da risa. Tu desesperación a mí me da satisfacción. Mira. Hasta rimó y todo. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara de repente? ¿Que te acorrale en un lugar tan estrecho? No me digas que te pone avergonzado. ¿Aun cuando se supone que tú tendrías que odiarme? ¿Estás avergonzado de estar tan cerca de mí? Ok. Esto se pone muy interesante. Y eso abre aún más posibilidades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nunca habías estado en un espacio tan pequeño con una chica a solas en completa oscuridad? En una situación perfecta donde nadie puede escucharnos? Ya veo si tal vez sea algo novedoso para ti. Tu cara sonrojada te hace ver patético. Aún más débil de lo que ya eres. Pero voy a aprovecharme de eso. ¿No sería yo si no me aprovechara de la situación para hacerte sufrir y humillarte? ¿No es así? ¿Qué piensan en los demás cuando sepan que a la persona a la que odias en este lugar, a fin de cuentas te avergüenza estar frente a mí? Parece un mal chiste. ¿No es así? ¿Por qué esa carita tan avergonzada? ¿De verdad no te lo esperabas? Sí, supongo que ese es el plan. ¿Ves? Ahora te pones mucho más nervioso por ese beso. Esto de verdad se está poniendo muy interesante. Me dan ganas de jugar contigo, así que más vale que te detengas, porque tal vez no responda de mí. Me gusta jugar contigo. Me gusta hacerte sufrir. Hacerte sentir impotente. Porque tu sufrimiento solo me da satisfacción. Pero, ¿y si comienzo a jugar también con tus sentimientos? Eso es algo muy entretenido, ver cada reacción de tu cuerpo y tu rostro, fuera de los golpes y humillaciones. Cambiar el método, ¿entiendes? Eso me emociona. Me da más esencia. Hmm. Cambio de planes, pequeño. Tal vez ninguno de los dos se vaya de aquí hasta mañana. Sería muy conveniente que nos encontraran los dos aquí, ¿no es cierto? Sería muy irónico. Repárate, pequeño. Porque tal vez te espere una noche bastante difícil. Hey, ya que aún estás ahí, ¿sabías que el 60% de las personas que ven mis videos no se suscriben? Suscríbete para apoyarme a seguir criando contenido. Nos vemos. Muchísimas. Chau.